Esta mañana Chile Actores confirmó el deceso de la destacada artista, participó en emblemáticas telenovelas y películas chilenas. Nuevamente el mundo de las artes chilenas se ve conmocionado por la partida de una de sus pares. La mañana de este miércoles se confirmó el fallecimiento de la destacada actriz Nelly Meruane Solano, a los 90 años de edad. Mediante Twitter, la cuenta de Chile Actores dio a conocer la partida de Nelly, otro día tristísimo para los artistas chilenos. Hoy despedimos a Nelly Meruane, una gigante de la escena nacional. Todo nuestro cariño a sus familiares, amigos y sobre todo a Juan Carlos Vistoto, su compañero de vida y arte, escribieron en la red social. Otro día tristísimo para los artistas chilenos. Hoy despedimos a Nelly Meruane, una gigante de la escena nacional. Todo nuestro cariño a sus familiares, amigos y sobre todo a Juan Carlos Vistoto, su compañero de vida y arte. La actriz proveniente de Tolten en la región de la Araucanía, formó parte de una gran variedad de teleseries como, La Madrastra, Ángel Malo, y, Marrón Glacé. También en destacadas películas nacionales como, Coronación, que la llevó a ganar el premio Altazor como Mejor Actriz. En el año 2011 recibió el premio APS por su destacada trayectoria. Nelly desde pequeña que mostró interés por las artes escénicas y debido a presiones familiares estudió pedagogía, pero aún así luchó por sus sueños y estudiaba teatro de forma paralela. Debutó en 1952 en la obra de teatro, El Tiempo y los Conway, en 1960 formó parte de La Pérgola de las Flores. Por un tiempo estuvo radicada en Venezuela donde también destacó por sus interpretaciones. Esta es una nueva tragedia para el mundo artístico nacional, que se suma al fallecimiento de la actriz Liliana Ross que dejó este mundo el pasado 10 de junio. Ambas actrices estuvieron el 2016 en el matinal de TVN para contar su experiencia en el documental, Viejos Amores que retrató la vida de siete legendarias artistas chilenas. Nelly Meruane Matinal TVN Nelly Meruane Matinal TVN